La foto con la que Sigrid Alegría demuestra su envidiable figura a los 44 años la actriz muestra a través de sus redes sociales su escultural figura. La actriz nacional Sigrid Alegría siempre ha llamado la atención por su gran atractivo y don para la actuación. Ahora, a través de su Instagram, sorprendió a sus fanáticos tras compartir una veraniega postal, donde aparece posando en bikini, luciendo la espectacular figura que mantiene a sus 44 años, me entrego al sol, al mar, a mi vida vivida. Feliz y tranquila, escribió Alegría junto a la fotografía que cuenta con más de 17.000, me gusta. View this post on Instagram, me entrego al sol, al mar, a mi vida vivida. Feliz y tranquila, a posts a red by Sigrid Alegría, arroba Sigrid Alegría, o no CT10, 2018 a 6 y 44 de la tarde, pdte seguir leyendo.